La verdad de Guzmán, evidentemente hay un desvío, hay un autogol, pero Moreno alcanza a peinar la pelota, Guzmán cierra como un toro para finalizar la jugada y aprovechar la inercia y empatar este partido, dos por dos el marcador. Ni siquiera se entera Sergio y Valencia, que la pelota le pega en la pierna derecha, muy bien el toro Guzmán que sigue.